¿Le pesan las amenazas a usted, a su familia? Bueno, mi familia, que no trabaja de esto, por supuesto se preocupa y es natural que así sea. Pero Nelson, nosotros empezamos a tomar precauciones ya a partir de diciembre, sabiendo dónde nos estábamos metiendo. No es solamente un tema del sistema penitenciario o la policía de la provincia. Nosotros hicimos denuncias de corrupción en varios ministerios, en IOMA. Hemos avanzado contra el juego clandestino. Hemos abierto varios frentes al mismo tiempo, porque hay que hacerlo correcto. Porque si uno no lo hace, no hay un plan B. ¿Cuál es el plan B? Negociar, aceptar, consentir. Nosotros no vinimos para esto. La gente votó un cambio y votó profundamente eso. Y nosotros sabíamos que nos íbamos a meter en una situación difícil. Entonces yo estoy tranquila, mi equipo está tranquilo. Vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Las intimidaciones o las amenazas o este tipo de situaciones buscan que uno se aparte de lo que está haciendo. Nosotros ni nos vamos a apartar de lo que estamos haciendo, ni tampoco hay una batalla que no van a ganar y que para mí es muy importante, que es no vamos a perder contacto con la gente. Yo hoy todos los actos que hice, los hice sin vallado, caminando entre la gente, con por supuesto las medidas de seguridad del caso. Pero yo no voy a dejar de acercarme a la casa de alguien o de escuchar un reclamo o de ir de visita sorpresa a un lugar solamente con muy pocas personas que me acompañen, porque es mi trabajo. Eso no lo voy a dejar de hacer. ¿Cómo se siente acompañado o no por la dirigencia de la provincia de Buenos Aires? Porque en estos casos de las amenazas, lo que se conoció con estos comisarios allí, en Almirante Brown, del talonario, el operativo para poner un precio a su vida. Es decir, porque esto es un tema también importante, se siente acompañada por el resto de la comunidad política, aquella que no pertenece a su partido, en lo que es esta cruzada, porque lo que está en el fondo es la cruzada de adecentamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires. La provincia tuvo una profunda renovación en octubre del año pasado, no solamente votando a un espacio político distinto en la gobernación o en el país, también en muchas intendencias, incluso del Frente para la Victoria, que eligieron en la interna a personas distintas a las que gobernaban. Creo que hay otro mapa político en la provincia, que hay una dirigencia mejor, que en la inmensa mayoría de los casos quiere acompañar, y hay intendentes, tanto de Cambiemos como de Frente para la Victoria, que se han comprometido en luchar contra el narcotráfico, contra el juego clandestino, y venimos trabajando juntos, y hay un sector minoritario, por suerte para la provincia de Buenos Aires, minoritario, antidemocrático, que no entendió, que no escuchó a la gente, que cree que puede seguir haciendo las mismas cosas, y que ha hecho declaraciones públicas, no tengo que abundar demasiado, pero por suerte la inmensa mayoría, Frente Renovador, el gen de Margarita Stolviser, muchos de los intendentes del Frente para la Victoria, quiere algo distinto y entiende que la gente quiere algo distinto, y estamos trabajando muy bien. En este marco hay algunas cosas políticas que son de alto perfil. ¿La división de la matanza cuenta con ese apoyo político? A mí me parece que es un tema importante para debatirlo, cuando nuestros diputados nos vinieron a plantear que había un proyecto del gen, dijimos estudiémoslo en profundidad, porque la matanza hoy está muy dividida desde el punto de vista social, hay un sector que está mejor socialmente, otro intermedio y otro que está en una profunda pobreza, entonces tenemos que ver que las divisiones no consoliden la desigualdad, eventualmente cómo debería hacerse, hacer estudios desde impositivos hasta productivos, sociales, lo que yo pedí al gabinete fue, hagan los estudios que hacen falta, porque lo que nosotros tenemos que decidir es por muchos años, supera un mandato, lo tiene que decir la legislatura, pero nosotros vamos a dar nuestra opinión como bloque en la legislatura, y tiene que ser pensado en la gente, si nos conviene o no nos conviene, o a quien le gana o a quien pierde en la próxima elección, así que va a ser un debate que va a llevar tiempo, pero que a mí me parece que está bien que sea analizado, e incluso la posibilidad de que al final del análisis se diga no es lo mejor para la gente de la matanza, pero con esa mirada de privilegiar lo que es mejor para la gente de la matanza, no en la especulación de un sector político u otro. La salud pública en la provincia de Buenos Aires es una catástrofe, pero los hospitales están en una situación catastrófica, esto no es novedad, la responsabilidad de ustedes es mejorarla, ¿es algo lograble? Es mejorable, en cuatro años no se va a resolver todos los problemas del sistema de salud de la provincia, son 79 hospitales, 53 con problemas graves de infraestructura, 4 en riesgo de demolición. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Cuáles? Meléndez, Korn, el Melchor Romero, me está faltando Vicente López en Rodríguez. Son cuatro hospitales que tienen riesgos de estructura, y que por supuesto hay que hacer prácticamente a nuevos. ¿Y por qué pasa esto? Hay algo que seguro no va a pasar en mi gobierno, no vamos a generar lugares nuevos sin antes garantizar que los que están funcionen. Porque la política fue inaugurar y cortar cinta, y después dejar esos lugares abandonados, y este es el resultado. Eso es lo que no se ve, no me van a ver cortando cinta de hospital nuevo, salvo los que ya vienen, que venían ejecutándose y que están casi terminados. Hay un solo lugar donde yo creo que debe haber un nuevo hospital, que es Mar del Plata, porque por un tema sanitario regional, la región necesita un hospital nuevo, y la ciudad ha crecido mucho, pero fuera de ese caso, más que hospitales nuevos, o UPAS, o lo que fuera, nos van a ver arreglando los hospitales que están. Y es un buen ejemplo que me pasó hace 15 días, el Balestrini de La Matanza. La Matanza tiene dos hospitales muy cerca de terminarse, hospitales del Bicentenario. El Balestrini se creó hace muchos años, está muy bien de estructura, se le pagan servicios carísimos de alta complejidad, y es un hospital que está al 40% de lo que podría trabajar. Uno piensa en La Matanza, es el lugar que necesita tanta salud, ¿por qué pasa esto? Porque nunca le nombraron el personal necesario, porque no le pusieron los equipamientos, por supuesto ese ahora es nuestro desafío. Ahora yo me pregunto, ¿no se sabía esto? ¿Por qué se eligió construir dos hospitales nuevos, y que el hospital para 100 de La Matanza también, esté como está? Se construían hospitales nuevos cuando se sabía que los que estaban, no estaban funcionando a pleno, y hay una sola respuesta a eso. Se quería cortar cinta. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a avanzar sobre lo que no se ve, tenemos un plan de salvataje que ya empezó, lamentablemente lo llamamos así en el gobierno, plan de salvataje sobre 27 hospitales este año, más de mil millones de pesos en obras, que empiezan a avanzar, también tengo que contar la parte linda, el Gandulfo que estuve hace poco recorriendo también un hospital muy importante, el Conurbano, tiene 30 camas que se van a inaugurar ahora en septiembre, esas 30 camas, hablaba con la directora del hospital, definen que los pacientes que yo vi ese día en la guardia, en el pasillo, en camillas, no estén más ahí. Entonces, o lo mismo la obstetricia y la neonatología del Eva Perón en Lanús, que se puso ya en funcionamiento, ahora viene la guardia, para mí la prioridad son las guardias, las neos y las obstetricias, ¿por qué? Porque son el corazón de los hospitales, porque tenemos un problema de salud, de maternidad y infantil en la provincia, sobre todo en el Conurbano, por la gente que atendemos, por el perfil de nuestros pacientes, así que tenemos mucho para trabajar, sí avanzamos rápidamente en dos cuestiones que se podían avanzar rápido, una es la seguridad, había mucho gasto en horas de policías en la provincia, innecesarias, solo para dar un ejemplo, en el área de gobernación bajamos 50 millones de pesos en horas de custodia este año, y lo que le dije al Ministro de Seguridad es, puede no haber un montón de custodia en un montón de edificios públicos, en los hospitales tiene que haber, hay que cortar horas de edificios que no necesitan custodias para ponerlas en la guardia del hospital, los médicos tienen que estar seguros, tienen que estar tranquilos trabajando, eso la verdad que se ha avanzado mucho y está en camino ya de casi resolverse antes del fin de año, y el segundo tema es el de los medicamentos e insumos, nosotros duplicamos el gasto en medicamentos e insumos en la provincia de Buenos Aires, pensemos que arrancamos con una deuda de más de un año que no se pagaba, por eso no había en los hospitales, y llegaba julio y se acababa el presupuesto, yo ahora cada vez que voy a un hospital lo primero que pregunto es, ¿hay medicamentos, hay insumos? porque después está la burocracia, y que el director compre en tiempo y forma, y que esa plata se use, pero esos dos problemas que eran urgentes van encaminados a resolverse antes del fin de año. El otro tema, y esto después antes de ir a temas políticos y de conyuntura nacional, es el de la educación, allí hay un gran desafío, con un problema salarial enorme, educación y médicos, ¿no es cierto? Usted tiene una situación conflictiva profunda. Y con razón. Usted reconoce que los reclamos son justos, el salario de médicos y maestros. Los médicos, los policías y los docentes de esta provincia no ganan lo suficiente. ¿Y por qué? Porque llevan un retraso salarial de mucho tiempo, ahora mi responsabilidad este año ha sido administrar una provincia quebrada, y lo que no voy a hacer Nelson seguro, y yo se los he dicho a los gremios, desde el primer día, para mí la palabra tiene un valor enorme, yo no les voy a dar un aumento que después no pueda pagar, eso fue lo que pasó el año pasado, cuando nosotros llegamos en diciembre, 10 días antes del aguinaldo la plata no estaba, y los sueldos tampoco. El gobierno, el presidente nos ayudó y pudimos pagar, y le habían dado un 44% de aumento a los docentes, y no sabían si iban a cobrar. Nuestro compromiso es pagar lo que podemos, y por supuesto en la medida de lo posible ir incrementando, también empezando a diferenciar el que trabaja, el que no trabaja, porque en todos los lugares hay gente que trabaja, se esfuerza y no tiene un sueldo digno, y hay otra que se abusa de eso y no va a trabajar, y hay que discriminar unos de otros, y esforzarse por pagarle mejor al que de verdad trabaja, eso es un trabajo titánico, porque en la provincia no hay sistemas tecnológicos adecuados, los sistemas liquidadores son del año 80, se están cambiando, estamos empezando a cambiar el sistema de liquidación docente, para tener un mejor control de la suplencia, de todo lo que se paga, para los ahorros que se generen ahí, que vayan a un mejor salario. En este marco, y hablando obviamente de lo que veníamos, la exclusión social, hoy la escuela pública en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los sectores, está en condiciones de educar, con lo que significa educar, para darle las herramientas a ese joven, para salir de esa situación de exclusión, y no ser solamente contención. Los mensajes que se habían dado al sistema educativo, después del 2001, fue que la escuela tenía que ser un lugar de contención, yo creo que la escuela tiene que ser un lugar de aprendizaje, esa es la verdadera inclusión, si los chicos que van a ir a la escuela no aprenden, los estamos estafando a futuro, porque en algún momento van a terminar esa escuela, o no la van a dejar por el camino, pero aun cuando la terminen, si tienen un título secundario mentiroso, con ese título secundario no van a conseguir, ni trabajo ni van a poder estudiar, por eso para mí la verdadera reforma educativa es evaluar, vamos a evaluar en octubre ahora, a todos los chicos de escuela secundaria y primaria, vamos a hacer un censo con el Ministerio de Educación Nacional, y eso nos va a permitir reforzar la capacitación docente, darle herramientas al docente, autoridad, yo le digo a todos los docentes, y aprovecho este espacio, y los docentes que nos están mirando, califiquen, que ninguna inspectora, supervisor de distrito, les diga que el chico tiene que pasar si no aprende, a mí no me da miedo la estadística, yo ya sé que la estadística nos va a dar mal, lo que quiero es que si alguien, hay algún chico que necesita repetir, y la maestra evalúa que necesita repetir, que repita, y si no aprendió lo sub, porque eso es ayudarlo, eso es acompañarlo, no hacerlo pasar de grado sin saber. La llevo a las cosas y al orden nacional, la situación económico-social es crítica, dura, les sorprende, venimos con muchos meses de recesión, y hoy inclusive en el día de la industria, hubo sectores industriales, que son naturalmente afines al gobierno, que han hecho críticas, y un escepticismo en cuanto a la marcha de la economía. No me sorprende, porque son muchos años donde esto ha sucedido, esta recesión, más que recesión diría, estas dificultades que estamos atravesando hoy, empezaron hace 5 años atrás, hace 5 años que no se genera empleo de verdad en la Argentina, con 10 años de 700% de inflación, o 1000% de inflación, estamos pagando muchas consecuencias de años de no decir la verdad, pero creo que en estos meses, que son pocos, empezamos a dar señales. Entonces, recuerdo que hace un año, el debate de muchos de estos programas era, se puede salir del cepo, qué hacemos con los holdouts, cómo recuperamos la confianza en el mundo, en este momento el presidente está en China, para ser nombrado presidente del G20, una muestra de confianza del mundo a la Argentina enorme, eso tarda, claro, porque la confianza en el son, como en la vida, tarda años en construirse, y muy poco tiempo en volver atrás, así que es un camino que va a llevar tiempo, usted es consciente de lo duro, hoy todos los indicadores son negativos, y genera dudas, inclusive dentro de la gente del espacio. Yo estoy muy tranquila con el equipo del presidente, con el ministro Prat-Gay, con todo el equipo que lo acompaña, la inflación está empezando a bajar, va a seguir bajando, que era una condición muy importante para la Argentina, y creo que va a empezar a recuperarse. Como esta, es donde el ministro dice, la inflación ya no es más un problema, después lo debe enmendar y sale el presidente del Banco Central de la República Argentina, la percepción de afuera es que ahí hay un ruido de algo que no funciona bien. Son dos economistas que yo respeto a los dos, y los dos saben mucho más de economía que yo, así que no me atrevería a discutir con ellos de economía, pero también creo que en buena hora que el presidente del Banco Central tenga la independencia para decir lo que quiere decir, y que hay un hecho, Nelson. En julio la inflación bajó, en agosto la inflación bajó, y la mayor parte de los economistas coinciden que va a seguir bajando. Yo confío que va a ser así. Con una economía recesiva, que eso también pesa. También todos coinciden que el año que viene va a crecer la Argentina. De todos los espacios dicen, la economía, algunos dicen tres, otros dicen cuatro, otros dicen tres y medio, pero todos coinciden que va a empezar a crecer. Le dejo esta pregunta, ¿fue un error entonces hablar del segundo semestre como la panacea? Ya volvemos. María Eugenia Vidal, en El Juego Limpio. Auspicia Cube Seguros La Buenos Aires. ¡Gracias!